Hola hola, que tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal de ciclismo en el 2021, aquí estamos para entregarles lo que va a ser esta tercera jornada del Tour de los Emiratos Árabes unido una etapa de montaña, la primera gran cita de las dos que tiene esta competencia con la gran montaña con Jafé Jafib, hoy tendremos ese mítico puerto asiático en el final de la jornada donde hoy pues se puede empezar ya a delinear quienes van a disputar la jornada del jueves que será la última montañosa para empezar a dibujar lo que va a ser el título de la competencia Daniel Felipe Martínez y el Team Ineos buscando colocar a Adam Jays como uno de los hombres principales en la lucha con Tade Pogacar claro que ya se dio tiempo en la etapa a cronómetro este es el perfil de la tercera jornada con la llegada a Jafé Jafib, el puerto de un poco más de 10 kilómetros que tiene rampas importantes, durísimas sobre todo al inicio de la carrera y donde este hombre Tade Pogacar que en la etapa de este día lunes logró conquistar el liderato y desplazar a sus contrincantes bueno digamos desplazar a Matthew Van Der Poel no porque Van Der Poel tuvo que retirarse por el tema del COVID-19 a propósito salió negativo en la prueba pero de todas formas tuvo que devolverse a su tierra natal, a su país Holanda y el equipo se retiró este es el perfil de Jebel Jafib, el puerto de montaña que tendremos este día martes bien temprano hay una sola parte negra que es el doble dígito pero la roja es durísima y ya en la parte final se torna más suave y casi plana la incógnita de Iván Ramiro Sosa ¿Cómo utilizará el Team Minions a Iván Ramiro Sosa? ¿Será que le da la oportunidad de buscar la etapa teniendo en cuenta que ya no está para la general? ¿O será que lo utilizará para reventar el lote y tratar de despegar a Pogacar y ayudar a Adam Yates? Vamos a ver qué sucede porque lo mismo pensábamos con Daniel Felipe Martínez que el lunes supuestamente no iba a ser a fondo la crono y sin embargo el corredor de Soacha logró una maravillosa posición en la etapa a cronómetro y trabajó a fondo a pesar de que este día martes tendrá que desgastarse para buscar una buena posición para Adam Yates El UAE Team Emirates tendrá un equipo importante para defender el liderato de Pogacar aunque a la postre, mis estimados amigos de Costa Deportes, tu canal la forma individual de cada uno de los corredores indicará quién está y quién no para disputar este título del Tour de los Emirates en el 2021 Este es el esloveno Tave Pogacar con el mayor de rojo que lo convierte en el líder de la carrera que el año pasado buscó y buscó pero tuvo en Adam Yates un gran rival un contrincante de quilates que al final se le llevó la carrera a pesar de que ganó una de las dos etapas que se hizo en esta misma llegada en el día de hoy Será una jornada intensa de montaña una jornada, eso sí, unipuerto, terreno llano a toda prácticamente el 80% de la etapa y solamente en el 20% tendremos esa montaña definitiva Son cosas de relieve asiático pues donde no hay realmente muchas, mucho cordillera para prácticamente nada para lograr estas etapas de montaña ¿Qué pasará con Sergio y Guita? Nos imaginamos que Guita tendrá vía libre para buscar un ataque y tratar de meterse en el top 10 Luchar por el título es complicadísimo descontarle 8 minutos a Pogacar y a Adam Yates y además a todos los rivales es realmente muy difícil pero sí se podría meter en el top 10 de la general porque aquí está la general y aquí hay corredores ustedes observarán que no va bien en la montaña como David Decker como Michael Worko como Matthias Scholl como Michael Bear corredores que seguramente estarán defesionando en la montaña y otros de los que están en el 5 primero porque Chris Harper es una incógnita a pesar de que se defiende al igual que Nelson Poulet del Education Nipo pero hay chance para que esos corredores que están debajo del umbral de los 8 minutos por encima mejor de ese umbral puedan meterse en ese top 10 Gaviria Fernando Gaviria mañana va a desaparecer de la general igualmente Elia Viviani más se enriquece Lippins el español Luján Fernández se defiende en la montaña vamos a ver cómo está su estado de forma para mañana entonces hay esa posibilidad no descontar los 8 minutos porque esto quedó cocinado ya entre los que están allí con esa diferencia los Pogachas los Adam Jays los más importantes y los Joao Almeida que también el portugués del Education y aquellos el portugués del Duqueni perdón y aquellos que están por fuera y que simplemente van a intentar ganar la etapa y tratar de meterse en una posición de honor en el top 5 o en el top 10 de la clasificación general de esta competencia que el año pasado tuvo esta llegada en dos ocasiones con un día de descanso bueno un día de descanso entre comillas porque se corrió etapa pero llana pero digamos un día de descanso de montaña y en las dos etapas se definió la carrera se definió la competencia una de las etapas la ganó Adam Jays y la otra la ganó Tade Pogacha los dos precisamente que están luchando este título en compañía de Joao Almeida estas son las posiciones de la primera de las dos etapas del año pasado la ganó Adam Jays y le sacó un minuto y fracción a Pogacha el tercero fue Luceco que también está compitiendo cuarto David Goudou que no compite y quinto Rafa Maca que también está corriendo pero luego en la segunda etapa la ganó Pogacha llegó junto con Luceco y Adam Jays no sacó diferencia y Adam Jays finalmente fue declarado ganador cuando pues por el tema del COVID-19 la carrera fue suspendida cuarto fue Goudou y quinto David Norsacarín corredores que no están compitiendo esta historia pues se puede repetir hoy puede haber grandes diferencias o puede haber pocas diferencias dependiendo del ritmo y del estado en que se encuentren muchos de los corredores si dejan trabajar a Iván Sosa si dejan trabajar a Dani Martínez seguramente esas diferencias van a llegar vamos a ver hasta qué punto de líneos pueden soltar a estos dos corredores para tratar de asegurar la etapa y posteriormente tratar de ayudar también digamos que a la par a Adam Jace bueno es una incógnita pero lo que sí prevemos señoras y señores de Costa Deportes que será una etapa vibrante sobre todo en los últimos kilómetros estas son las clasificaciones alternas a la general esta es la clasificación de los jóvenes que tiene a Pogacar de líder segundo Joao Almeida tercero Nelson Poles bueno los que están luchando por la general y también tenemos la clasificación de los puntos de la regularidad que tiene al portugués Joao Almeida ante pues el retiro de Matthew Van Der Poel segundo Filippo Gana y tercero Tadej Pogacar así que mis amigos se preparan para una media hora de ascenso Jafet Jafit en el Tour de los Emirates Jafet 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 Jaf